Juan, bienvenido Juan Carlos, bienvenido Alma del Bosque, es un placer que estés acá y me parece que estamos en un lugar fantástico, cargado de super energía y quiero que Juan Carlos nos cuente un poquito sobre la vitamina N que me parece un tema fascinante para que lo abordemos, lo toquemos y para que ustedes se vayan inspirando de qué trata la vitamina N Juan, bienvenido Alma del Bosque Gracias Daniel, la verdad es demasiado satisfactorio encontrarse saber que de alguna manera como que las personas se intuyen y se buscan y se encuentran y se encuentran en un lugar tan maravilloso como este que evidentemente ha sido parte de tu inspiración pero muy seguramente aquí mucha gente va a encontrar la manera de inspirarse con la posibilidad de que este entorno natural se convierta en un entorno que propicie que la gente haga no solamente la sorpresa de encontrarse con un mundo natural especial y con un montón de orquídeas muy lindas sino con la posibilidad de que este entorno natural sea terapéutico y la terapia se obtiene a través de lo que hemos denominado vitamina N Alma del Bosque es un lugar excelente para hacer terapia de vitamina N Total, esa es la idea y la idea es que profundicemos un poquito sobre qué es vitamina N porque quiero encauzar al turista, al que venga Alma del Bosque y quiero generar conciencia, de generar asombro, de generar pasiones de generar todo lo que genera un tour como Alma del Bosque para que las personas se revitalicen, cojan energía, intercambien energía entre las plantas y los visitantes y así haya un intercambio de buena energía de las plantas con los visitantes y que sea terapeuta para que nosotros como seres tengamos unos alivios tengamos unos, yo diría como unas energías como un super hábil energético cuando visites Alma del Bosque cuéntanos un poquito De hecho Daniel, la vitamina N es una estrategia, una marca que registró la Fundación Colonia del Corazón para buscar que las personas encuentren en la naturaleza aquello que no encuentran en otros escenarios La gran mayoría de enfermedades han venido creciendo paulatinamente en la medida en que las personas se han desconectado del mundo natural El mundo natural hace posible que las paredes arteriales estén en mejor estado hace posible que las personas tengan una mejor respuesta en su sistema inmunológico hace posible calmar la angustia, la depresión, la fatiga, la falta de concentración que baje los niveles de estrés, que baje todas esas posibilidades que tienen las personas de enfermar sus paredes arteriales y buscar en el entorno natural esa condición de biofilia natural que tenemos los seres humanos que no es otra cosa diferente que la relación innata que los seres humanos desarrollamos al relacionarnos con los otros seres vivos, plantas y animales Esa biofilia es innata, pero si no se entrena, se pierde y tenemos un inmenso dolor que los niños de hoy muy probablemente están creciendo desconectados del entorno natural y que sería genial que los grandes, los adultos, entiendan la importancia de llevar a un niño mucho más seguido, ojalá todos los días, al entorno natural para lograr que ese niño sea un adulto con un mejor sistema inmunológico de respuesta que bueno, que bueno, ahora yo te hago una pregunta Juan Carlos que es importante es cuando un ser o una persona visita el alma del bosque ¿cómo hacemos que esa persona pueda captar o le pueda servir al alma del bosque o sea, qué es lo que debemos puntualizar o hacer caer en cuenta a nuestro turista en que se sorprenda, en que admire de que nos pase sin ninguna admiración qué es lo que debemos hacer en que le sirva habría un proceso clave de hacer punto número uno, que aprenda respiración consciente que aprenda a respirar en el entorno natural con unas prácticas muy simples punto número uno punto número dos, que descubra sus sentidos y los entrene no basta con ver, para que sea terapéutico hay que observar, contemplar, sorprenderse no basta con oler, hay que olfatear intencionalmente no basta con oír, hay que escuchar intencionalmente hay que penetrar en el entorno natural, dejarse permear por el entorno natural esa es la forma, hay que descalzarse, caminar con los pies en la tierra tocar con respeto, con admiración, con cariño, con afecto pero hay que descalzarse para aterrarse y eso hace que la gente haga equilibrio ¿qué es aterrarse? aterrarse es poner los pies en la tierra, en la tierra, en el pasto, en la arena, en el agua para lograr hacer equilibrio energético cuando yo me descalzo, hago equilibrio energético muchos dolores, muchas lumbalgias me duele la espalda, me duele el grado muchos de los dolores, si yo caminara todos los días con pies descalzos podrían ser historia luego entonces, alma del bosque es un lugar ideal para que la gente encuentre la manera de reconstruirse desde lo físico, lo mental, lo emocional y lo social la gente que tiene más cercanía con el entorno natural tiene una mejor condición de relacionamiento con los demás eso es absolutamente claro uno encuentra mucho más sonrisas en la gente que está en el entorno natural que los que están metidos en el entorno internado del mundo citadino espectacular les cuento que vamos, hay una propuesta de Juan Carlos que me parece fantástica que vamos a empezar a hacer unas encuestas que alma del bosque empiece a ser parte de un estudio científico para mirar y mirar los niveles los cambios en una encuesta una encuesta natural cuando llegue y una encuesta cuando finalice y esas encuestas van a ser tabulares y queremos que todas esas encuestas se tabulen y se lleguen a estudios a estudios que busca ese estudio cuando ha llegado alguien aquí tú lo has dado cuenta por tu propia percepción ha llegado alguien aquí ves caras eventualmente de tristeza de congojo de abulia de aburrimiento y esas caras las has visto transformadas después de que hacen un recorrido a través de un sendero como están aquí esa transformación es una transformación que uno la ve como cosmética pero en realidad es una transformación física, mental, emocional y etc. ¿qué quisiéramos lograr a través de la evaluación con investigación? pues mostrar que hay un estado ánimo con el que llegas a la naturaleza y que hay otro estado de ánimo completamente diferente cuando sales de ese entorno natural y quisiéramos demostrarlo a través de una evaluación con protocolo científico para mostrar cómo estar en un entorno natural tan enriquecido y tan lleno de estos sonidos estos sonidos que estamos escuchando decíamos en comienzo ¿será que grabamos con un micrófono? la cosa ustedes están escuchando el agua que cae los sonidos de la naturaleza el grillo que está cantando el grillo, en fin eso es absolutamente extraordinario si fueran nuestras voces solas no estamos logrando mucho allá en el que amablemente nos oye y nos ve pero como estamos en el entorno natural esto ayuda a que muy probablemente que nos están escuchando y viendo ya sufran esa transformación la terapia de vitamina N puede ser viniendo aquí pero también podríamos tener terapia tecnológica total perfectamente o sea, como terapia tecnológica yo tengo en mi computador un salva pantallas donde hay el fondo del mar cuando se encuentra con ese horizonte lindo y perenne del sol perdón, del mar juntándose con el cielo esas son miradas que uno se queda viendo y le pueden pasar horas encontrando en el escenario natural esa paz esa tranquilidad reenfocarse reencontrarse reconectarse con el mundo natural es la propuesta que deberíamos hacer en Alma del Bosque total y es algo que realmente nosotros lo hacemos o lo intuimos naturalmente pero ya que hay razón científica me encanta con estos temas porque realmente a que invita Alma del Bosque a las personas a que en este recorrido en este sendero realmente se carguen de energía se carguen de vitamina N que es una marca registrada de Juan Carlos y de toda la del árbol científico pero es una es algo que nosotros queremos entregarles a ustedes cuando usted visitante venga a Alma del Bosque queremos que se cargue de eso que se cargue que sienta estamos haciendo un ejercicio Juan Carlos fantástico que yo nunca soy un amante de la naturaleza adoro estar este es mi elemento pero Juan Carlos me puso a oír un árbol a oír la savia a oír el movimiento de la savia el corazón natural de un árbol y lo hizo este es campeón yo me voy a conseguir el aparato que usan los médicos para oír las pulsaciones y es lo primero que va a conseguir después de esta entrevista ¿y por qué? porque quiero ponerle ese el sonido que las personas sientan que aquí hay vida pero vida de la bonita de la bastante es una es una respiración natural es algo mágico que hay en la naturaleza y nosotros no lo sabemos oír triste eso un buen día Daniel cuando yo compré una finca en un lugar lo primero que hice fue comprar unos bafos y un sitio desde donde reproducir música para poner dentro de la finca eso se pudrió porque yo nunca reemplacé los sonidos extraordinarios que genera la naturaleza por otros sonidos no hay una sola sinfonía ni una sola sinfonía con el respeto por todos los amantes musicólogos no hay nada que reemplace los sonidos extraordinarios que te propone la naturaleza y para eso hay que predisponerse para que la naturaleza sea terapéutica para que la naturaleza se convierta en vitamina para uno tiene que uno ir a tomarla de manera consciente y de manera intencional por eso se llaman inmersiones conscientes en la naturaleza que es lo que vamos a proponer entre la fundación colombiana del corazón y alma del bosque en este escenario absolutamente extraordinario de biodiversidad que has ido construyendo con tu gente y con tu equipo y que ha sido parte de lo que hemos denominado biofilia y que decimos que tú tienes de manera innata las personas lo tenemos de manera innata aunque no sepamos el nombre porque lo importante no es saber el nombre sino ser realmente amantes reales con el afecto auténtico por esta cosa maravillosa que la naturaleza total yo le digo normalmente yo digo es el ruido del silencio lo que genera entonces amigos yo pienso que fue un placer honor Juan Carlos que estés acá que nos hayas acompañado que me hayas abierto los ojos el corazón los sentidos todo que me hayas abierto todo porque realmente vamos a disfrutar mucho más cuando ustedes vengan nos visiten porque vamos a tener más datos vamos a tener más información voy a hacerles caer en cuenta más cosas preciosas que generan la naturaleza que lo teníamos pero no lo explotamos y me parece que es una sola palabra es despertar de los sentidos es hacer consciente el despertar de los sentidos Juan Carlos mil gracias por tu visita me encanta voy a estudiar voy a ver un enfermo de todo lo que nos haces y dices porque realmente quiero que esto es terapeuta no más es eso esto nos hace grandes nos hace sanos nos hace crecer más sanos entonces gracias Juan pues es un placer ahí está la alianza hecha total un placer un placer muchas gracias super bien gracias gracias